En conjunto con el H. Ayuntamiento de Calimaya y la Embajada del Departamento de Cuba, se presentó el libro Con la Mirada al Sur. En presencia de la presidenta del DIF de Calimaya, Nelly de Hernández, el presidente municipal, Óscar Vergara y René Ortiz Muñoz, asesor del Senado de la República, quienes se dieron cita para enaltecer la memoria de Ernesto Che Guevara. Con la Mirada al Sur, tiene por autores a Froilán González y a Discupul. Este último hizo acto de presencia en el municipio. Tratando de preservar la cultura y enaltecer al Che, Óscar Vergara reconoció la gran figura de este y otros personajes en Cuba en su paso por el Estado de México. Y nos orgullecemos de que grandes hombres de la hermana República de Cuba hayan dejado su huella en nuestro territorio. Todavía las personas más grandes de la cabecera municipal y de la comunidad de Zaragoza de Guadalupe recuerdan la presencia en sus calles y territorio de Fidel y Raúl Castro, junto a otras personas de la generación que desarrolló en la isla la Revolución Cubana. El libro está inspirado en relatos familiares, padres, tíos, primos, que ilustran a un niño común en cuya etapa hacía travesuras y enfermaba como todos. Con la finalidad de expresar ternura, amor, sencillez y humanidad, el libro es una obra conmovedora. El público escuchó atento la semblanza del hombre con espíritu humilde y figura célebre, como lo es Guevara, en voz de René Ortiz. Acogidos por el cariño de los mexiquenses, Cupul y esposa expresaron alegría y gratitud. En compañía de su esposa, Cupul regaló un libro sobre los padres de José Martín al presidente municipal y a su esposa, cuya enseñanza expresó es el respeto a los mayores. Y dicen que todo aquel que es portador de cara debe ser venerado, porque las caras son como labureles de guerreros victoriosos que vienen de enfrentar la vida. Y cualquiera sea la culpa, los errores, los defectos, los delitos, los hijos deben perdonar a los padres. Esa es otra enseñanza, quieran a sus padres, a sus mayores. Entre calurosos aplausos que expresaban amistad, hermandad y amor, Óscar Vergara entregó reconocimientos a ambos cubanos. Acompañado del mariachi típico de Calimaya, el distinguido autor firmó algunos libros de su autoría. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.